Hola, yo les voy a contar algo que es mucho más que una simple anécdota. Para mí es una de las cosas más importantes de mi vida y es México y las telenovelas mexicanas. Porque gracias a eso es que yo aprendí a hablar español y gracias a las telenovelas yo descubrí que quiero ser actor en la vida, que me encanta estar en la escena, que cada día trato de transmitir mi emoción al público y que quiero a través de la actuación y el arte tratar de descubrir todas las dimensiones de mi interior como ser humano. Pero una de las cosas más importantes que aprendí gracias a las telenovelas, gracias a la actuación es que cuando algo se ama de verdad, como yo amo el arte y la actuación no hay fronteras, porque el verdadero amor es un amor sin fronteras.